Para mí es buenísima la noticia. Padres de familia como Yesenia celebraban hoy la decisión de la Administración de Drogas y Alimentos de prohibir que la exitosa compañía en venta de cigarrillos electrónicos Joule siga comercializando sus productos en el país. O escuchamos por donde quiera que los niños se vuelvan más rebeldes porque están usando ese tipo de vapeadores, ¿verdad? Ni los dispositivos ni los cartuchos de nicotina o mentol podrán seguir siendo vendidos pues encontraron que la compañía carecía de evidencia suficiente para demostrar que la comercialización de los productos sería apropiada para la protección de la salud pública. 2.1 millones de jóvenes están fumando los cigarrillos electrónicos. La Asociación Americana del Pulmón dice que es una gran victoria en la lucha contra la epidemia de vapismo en los jóvenes. El Joule contiene químicas, contiene carcinógenos también. Y además dañan el cerebro. Ahora la compañía Joule además de expresar su desacuerdo dice que explorará todas sus opciones, lo que incluye apelar la decisión. En un comunicado además reiteraron su compromiso para seguir sirviendo a los millones de fumadores adultos estadounidenses que han utilizado con éxito sus productos para dejar los cigarrillos combustibles que siguen estando disponibles en los estantes comerciales de todo el país. La industria de los cigarrillos electrónicos de todas maneras dicen que ellos son una opción y una alternativa para que las personas que fuman cigarrillos regulares dejen el vicio. Y eso es completamente falso. Según la doctora Mora, un solo cartucho contiene la misma nicotina que 20 cigarrillos convencionales. Definitivamente no es menos tabaco ni es menos nicotina. Es por ello que Katia se asegura de educar a sus hijos sobre estos riesgos. Es algo que nos ayudaría mucho como padres de familia y también para mucha gente grande que han muerto de cáncer. Yo tengo familia, tíos que han muerto de eso, por tanto cigarrillos. En este negocio de Redwood City dicen que dejaron de vender los productos de Joule desde antes para evitar pérdidas económicas ante la creciente controversia. No creo que tiene que ver con razones de salud. Creo que el gobierno saca más dinero en impuestos con los cigarrillos regulares que con los electrónicos. En Redwood City, Pilar Niño, Noticiero Telemundo 48.